Así es Gloria, pareciera que todo el mensaje es el mismo y todos lo sentimos ante tales actos cobardes, como lo que le ocurrió a estos estudiantes de esta norma rural en Ayotzinapa. Mensaje de paz, mexicanos queremos paz, ya que todos nos merecemos vivir y vivir bien. ¡Nosotros somos Ayotzinapa! ¡Nosotros somos Ayotzinapa! He ahí el reclamo de estos estudiantes, estos alumnos y alumnas de todos somos Ayotzinapa y representando la muerte de cada uno de estos jóvenes que los extrañamos, los extrañan sus familias, los extraña Jiquilpan y los extraña México. Así es, Gloria, el reclamo y nos sumamos a esa indignación, a ese acto cobarde que sufrieron estos estudiantes en Ayotzinapa. Y ya se viene preparando, Gloria, el contingente de alumnos de esta escuela que nos están preparando a la siguiente evolución. Bueno, Jiménez, si a mí se me hace difícil caminar en tierra firme, imagínate tú, en algo. Así es, Gloria, creo que comparto lo mismo contigo, yo de igual manera a veces se me hace muy difícil. Por eso vamos a darles ese aplauso tan merecido a estos jóvenes, por favor. Vuelta también con grupos de gimnasia brítmica, de borristas. Vuelta, Jorge, el aplauso más bonito para estos estudiantes que se están esperando a ustedes. Y claro, Gloria también, un fuerte aplauso a sus profesores, que aquí tiene usted el ejemplo de cómo están formando a nuestros jóvenes. Gracias, gracias por participar. Gracias, gracias. Despedimos a este numeroso contingente de la Escuela Secundaria Técnica número 81.